Alimentarte, el festival gastronómico más importante de Bogotá que se celebra los días 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto y que cumple 15 años, tiene muchas sorpresas para sus cientos de asistentes. Por primera vez, los diferentes grupos étnicos hacen presencia en el Parque El Virrey con productos decorativos, artesanales, accesorios para resaltar la belleza y mucho más. Gracias a la iniciativa de la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno y en conjunto con la Fundación Corazón Verde, hay ocho emprendimientos asociados a los temas artesanales desde las expresiones étnicas. La verdad es que es muy interesante ver la cultura colombiana aquí todo en un mismo sitio y con mucha gente, muy divertido, así que nos gusta mucho. El material, la color, la brillancia. Para la Secretaría de Gobierno ha sido siempre muy importante posicionar los términos, las costumbres, la cultura, las comunidades étnicas. Creo que esta es una oportunidad para los bogotánicos y para las bogotanas, pero también para quienes visitan esta ciudad, para que se lleven un poquito de lo que somos y aprendan también cómo somos. Es posible hablar de que Bogotá se conciba y se construya desde la diversidad, desde las identidades, que Bogotá reconozca su pluridenia, su multiculturalidad y eso lo estamos viviendo hoy aquí. La gente reconoce estos productos, los valora, los aprecia. Todavía queda un fin de semana para disfrutar de alimentarte. Los bogotanos tendrán a su disposición variedad de platos del antiplano cundiboyacense, que es la región invitada, y podrán recorrer cada uno de los stands de Hecho a Mano, Mábarif, Bámbara S.A.S., Alma de Coco, Memoria Étnica, Misbalanta y Tejiendo Saberes de los Indígenas en Bogotá. Es una labor que está haciendo la Subdirección de Asuntos Étnicos de Bogotá, ser la oportunidad de las poblaciones técnicas originarias de que puedan participar, como trayendo su artesanía, sus expresiones culturales. Para que puedan conocer de diferentes culturas y podamos darnos a conocer, así igual como también nosotros conocer culturas que no teníamos en cuenta anteriormente. Magnífico que el distrito nos haya tenido en cuenta y pues estamos dando lo mejor de nosotros con productos de alta calidad, pues para que podamos volver a ser invitados. Se han acercado, nos han comprado, nos ha ido bien y el espacio nos parece muy bueno. El próximo fin de semana volverá la diversidad, la cultura y el sabor étnico al Parque El Virrey de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos para que nos acompañen. Seguro que les sorprenderá todos sus rincones y todos los pedacitos que tienen. Aquí estamos y esperamos contar con todo su respaldo. ¡Gracias!